La rubia y yo Tenemos amores Ay que la rubia y yo Tenemos amores Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Andan diciendo Lo de aquel lado Andan diciendo Lo de aquel lado Ay que la rubia y yo Tengo enamorado Que la rubia y yo Tengo enamorado Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Juan López A que sea verdad Vámonos a cazar Que sea verdad Vámonos a cazar A ti la gente Deja de hablar A ti la gente Deja de hablar Ay mamá 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 Y me lo churchy Víjalo aquí Hermanos Miónica Quince las rosas Me diga la rubia y mujer buena moza Me diga la rubia y mujer buena moza De Tom Pambiche, millán de la rosa De Tom Pambiche, millán de la rosa Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá Como viejo puro Ahí Bueno señores y señores Comenzó el fiestón, comenzó el meneo